¡Date cuenta, nena! ¿Dónde quieres verás? ¡Yo no quiero tratar! ¡Yo no quiero soñarte! ¡Oí tú entiendo! ¡Porque ya no alcanzo a acostarte! ¡No me dirás que vos no conoces el fuego! ¡Voy a hacer desayunos tras el lugar! ¡No me diría nada! Creo que voy a testarte, cambiar nuestra estrategia Hacerme hippi, fabricarme colgantes Seguiría un gurúme viaje en el jet occidente Y a lobo no viene la fuerza nunca la dogma Yo lo quiero perder, yo lo quiero ser Yo lo quiero ser No me olvidas de vosotros no quiero ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!